¡Hola amigos de Prima Perú TV! Hoy es el estreno aquí en Dada Teatro de La Trampa. Yo estoy con Caterina Sánchez y Cuculi Morante. Chicas, ¿qué tal? ¿Nervios por el día del estreno de repente? Sí, siempre da nervios, ¿no? Pero acá estoy con una grande de la comedia, Caterina es lo máximo. Así que nada, estoy aprendiendo bastante con ella, es maravillosa. Así que hoy estamos nerviosas, como siempre todos los estrenos nos tienen así pues de nervios. Pero bueno, contentas igual porque es divertido, venimos a divertirnos. Así es. Caterina, ¿qué tal es trabajar al lado de Cuculi? Imagina que... Ha de ser tedioso eso, ¿no? Uy, no sabes lo que es. En verdad, trabajar con Cuculi es recontra aburrido. O sea, no sabes lo que es. Yo me duermo en los ensayos porque de verdad es calladita, no hay cenar. Entonces ahí no para, ahí te dice, ahí sin nada que decir. Aunque sea como medio aprendido, pues ven, te dice, ¿no? No, Cuculi es lo máximo, es una súper profesional, una súper amada también de casa, este, una gran mamá, una súper mujer, buena amiga y en verdad, sí, es un lujo trabajar con Cuculi, de verdad. El mono que hemos quedado, el mono, ven y conversando ya. No lo tenemos sincronizado ya. Sí, ya me di cuenta ya. Antes de ello, tú ya estabas amenazando a la bien de mí, a la bien de mí, ¿no? Pero una cosa así, ¿no? ¿Van a creer esas cosas, por favor? Jamás. ¿Qué tenía Jonathan Oliveros, el director, para llamar nuevamente a Cuculi? O sea, imagínate. ¡Ay, no! ¡Sí! Con con respecto. Eso fue real, eso fue real, ¿no? Eso dolió, eso dolió. No, pero en serio, o sea, tener el público tan cerquita, o sea, toda esa conexión. Es mi primera vez, ¿sabes? No, pues, hermano, ya vamos con Caterina. ¿Cómo te juegas así? En realidad es mi primera vez que abro acá, que hago obras cortas, así, nunca había hecho, digamos, en un espectáculo, así, un espacio, ¿no? Como en un centro, este, una cafetería. Bueno, cafetería es un café-teatro, prácticamente, ¿no? Este, hermoso, además, no sabes cómo es este lugar. Hemos quedado encantadas, ¿no, Caterina? Hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Así que los invitamos a que vengan acá, en pareja, traigan la trampa, a las personas que quieran traer la buena compañía, a la firme también la pueden traer, ¿no? Este, no, en pareja, en amigos, después de salir de la oficina, a relajarse, ¿sabes qué? Hay tantas noticias tan malas ahora, con todo, que es momento de relajarse, ¿no es cierto, Caterina? Claro que sí. Nada, queremos invitarlos a todos los miércoles y jueves, no se vayan a confundir, no es fina de semana, miércoles y jueves, a partir de las ocho, son cinco funciones, hasta las diez de la noche, la trampa, ella es la trampa. O sea, se nota, ¿no? No, 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 no. No soy la recatada. No, 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 ya, Cúculi, por favor, párate y una vueltita para que vean cuán recatada es esta chica. Por favor, ella es Cúculi Morante, esas medidas. Mira, pues, por eso que mi marido me pone los cuernos, pues, porque esta se ve, por eso, pues, porque, porque mira cómo se muestra, se ofrece, y no se pone como ejaparate ahí. Lo que pasa es que uno tiene que mostrar el material, los números salen en pantalla. Para cualquier contrato. Para cualquier contrato, por favor, claro, para animación y cosas así, ¿no? Está muy, muy bien, ya están más que invitados. ¿Algo más para acotar este Cúculi? No, nada, que por favor, esta no se va a repetir, quizás vamos a ver más adelante, pero sí que tienen que aprovechar esta oportunidad. Consuman teatro, consuman producto nacional. Ahorita mismo el Perú está produciendo cine, algo que hace unos pocos años atrás no imaginamos que podía ser real. Lo está, es, y depende de nosotros que consumamos más para que puedan seguir produciendo más. Igual con el teatro, el teatro, ya hay teatros que están cerrando. Por favor, se están abriendo esos espacios maravillosos, en los que no solamente puedes compartir 15 minutos de una experiencia y una historia maravillosa, sino que también compartes unos traguitos, una amena conversa con tus amigas en unos espacios bien bonitos. Entonces, anímense, vengan a consumir teatro también acá en Dada Teatra. Ah, sí, y se lo dijo a la Cúculi Morante de esa manera, creo que ustedes están más que cautivados. Aquí en Dada Teatro, hoy es el día del estreno. Estamos con Jonathan Oliveros con la obra de 15 minutos, La Trampa. Dios mío, ¿qué tal el título, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Coméntanos más. Yo creo que debía homenajear a La Trampa, así que por eso decidí hacer La Trampa. Así que todas las trampas vengan a ver La Trampa. Así que esta es una escena sacada de la obra Monstruos en el Parque de Sergio Arrau, entonces que decidí montarla porque me encanta la escena, ¿no? Entonces, pero darle un giro totalmente distinto desde la visión de dos muy buenas actrices, Cúculi Morante y Caterina Sánchez, es el encuentro de una mujer conservadora, religiosa, ¿no? De ideas bastante cerradas, ¿no? Y una mujer bastante liberal, bastante suelta, una chica alegre de la vida divertida, ¿no? ¿No? Acá, acá, con la que está allá, la que está allá. Entonces, y es el encuentro con la amante. Con la amante. O sea, ¿qué se van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a exigir? No se los cuento, tienen que venir a Dada Teatro desde hoy hasta el 26 de abril, miércoles y jueves, desde las 8 hasta las 10 y 15 más o menos, son cinco funciones diarias, ¿no? ¿Qué has inspirado en la vida del camarógrafo? ¿Qué fue? ¿Qué momento conversaron? O sea, yo me he inspirado, me he inspirado, me he inspirado en los cachudos, pues, o sea, para que no se sientan mal, hay un espectáculo que habla de repente también de ustedes y también de las trampas, así que... Así es, varios que se van a sentir identificados por ahí, ¿eh? Por supuesto, vengan a reírse, vengan a pasarla bien, vengan a distraerse, tienen un lugar maravilloso, tienen una barra, ricos tragos, pueden venir a comer piqueos y todo lo que quieran, ¿sí? Además de deleitarse con tres historias increíbles, así que nada, los esperamos, así que no dejen de venir a Dada Teatro. Ya saben, oye, recién ha sido el día del estreno, yo ya quiero ver esta obra, y aparte se lo dirigen, Jonathan, ya, pues, el exito está más que asegurado, o sea, ya, ¿qué esperas? Vente aquí a Dada, este, la dirección exacta. Avenida San Martín, 154 Barranco. Ya saben, así que si quieren ver a Caterina Sánchez y a la gran Cuculi Morante, están más que invitados conmigo, será hasta la próxima. Y creo que ella va a ser la trampa 2, voy a hacer una secuela, trampa 2. Para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Contratada, contratada, ya está. Contratada, ya está.